Hola, hola, gusto saludarte. Aquí ya es de mañana, creo que ya en muchos países de Latinoamérica, bueno, España creo que incluso ya es de madrugada, estamos aquí bien temprano en la mañana y alistándome y programándome para nuestro, tenemos un paseo ecológico y de ejercicio dentro de poco, entonces, pero antes de eso quería salir, espérense porque se me olvida siempre limpiar la cámara, quería salir antes al aire y charlar con todos ustedes y compartir en lo que estoy trabajando o en lo que nosotros hacemos en el ICG y siempre, hay varias personas que se unen a estos live y demás y me preguntan que cómo pueden profundizar, que cómo pueden apropiarse de todo esto, usarlo más en sus vidas, entonces, para aquellos que les interese, tenemos un webinar del aire que es la verdad del coaching de transformación y cómo lo puedes usar en tu vida, está al aire en www.cursosparacoaching.com no, 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 uy, punto info, cursosparacoaching.info, slash, verdad, si alguien me ayuda a escribirlo allá abajo que se me olvidó ponerlo en los comentarios, es www.cursosparacoaching.info, slash, slash, verdad, perdón, hola Lucecita, gusto saludarte como siempre, qué maravilla que estés aquí, hola Delia, hola Manuel, bueno, no me los está mostrando todos, pero hola a todos los que están aquí en vivo, hola Gigi, gusto saludarte, qué bueno, muchas gracias, lo mismo digo, qué gusto ver también aquí, como siempre, bueno, entonces, para los que no me conocen, soy Karen Vega, dirijo el International Coaching Group y algo que es muy común en el tema de coaching y lo que nosotros hacemos entrenando personas que quieren usar el coaching para beneficio personal o para convertirse en coaches, llegan a nosotros o llegan al coaching y también me ocurre a mí porque nos sentimos como frustrados y algunas veces como angustiados porque decimos, bueno, la vida tiene que ser más de simplemente levantarse uno todas las mañanas, resolver problemas, sobrevivir a las situaciones, sobrevivir a mi vida y ya, o hacer independientemente porque es que hay gente que dice, ah, no, pero la gente que tiene un excelente trabajo, tiene mucho dinero, es que independientemente de las circunstancias, el modo de sobrevivencia, el modo de que todos los días sea la rutina, eso es independientemente de la cantidad de dinero, cuando la gente no tiene dinero, tienes problemas económicos, por ejemplo, dice, ah, no, es que si yo tuviera más dinero, ¿no? La gente que tiene dinero dice, ah, es que si yo tuviera aún más dinero, la otra gente dice, ah, es que es porque yo soy soltera, la otra dice, ah, es porque es mi marido. Siempre hay un juego mental interno que justifica y nos hace buscar afuera, nos hace buscar en sitios equivocados, nos hacen buscar en sitios equivocados la respuesta que estamos buscando. Y eso es uno de los temas del coaching, es decir, ¿sabes qué? Ven porque es que ese juego mental interno algunas veces se vuelve nuestro peor obstáculo y no porque haya algo de malo en nosotros como tal, sino porque sin darnos cuenta, ese juego mental interno nos confunde, nos distrae y de ahí nos obstaculiza en lograr lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos ciertas formas de pensar que parecen tan válidas, parecen tan reales y se han vuelto tan costumbre dentro de nosotros, nosotros empezamos a reaccionar a ellas como verdades, no como, ah, no, mira, esto es una creencia que yo tengo, sino, no, la vemos como la verdad. Entonces, empezamos a decir, eso es decir, el día que yo, X, Y, Z, ese día yo voy a poder tal y tal cosa. Eso es un juego mental súper complejo porque nos enreda y nos distrae buscar lo que realmente necesitamos. Todo cambio en nuestras circunstancias, todo cambio en nuestro sentir, de sentir una vida plena de propósito y demás, viene de la dinámica que tenemos en nuestro mundo interno, no viene de afuera. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Gigi, por escribir el link, si me ha pasado escribirlo, gracias. Entonces, si nosotros miramos, y esto nos ocurre a todos, ¿por qué? La naturaleza del ser humano es que somos seres pensantes y nosotros le decimos, ah, sí, teóricamente yo lo sé, el ser humano piensa y tiene la capacidad de pensar, pero nosotros no vemos la gran dimensión de eso en nuestras vidas. Tú y yo pensamos, tú y yo no experimentamos realidades, tú y yo no experimentamos verdades, experimentamos lo que estamos pensando acerca de. Entonces, si yo llego, por ejemplo, a una situación y digo, bueno, mi día a día se ha vuelto una rutina, mi día a día se ha vuelto un reaccionar, no un crear, sino un reaccionar ante la vida. Mi día a día se ha vuelto en hacer cosas que yo siento que no tienen propósito, que no tienen significado realmente, que no tienen como esa plenitud que yo quiero. Y empieza toda esa conversación mental. Dice, ah, claro, pero es que yo no puedo hacer nada más porque, porque esto, porque aquello, porque esto, ta, ta, ta. Y no nos damos cuenta que eso en realidad no es una verdad absoluta. Esa es la experiencia. El que tú y yo lo veamos así, tan verdad y tan real, es una experiencia de lo que está ocurriendo en nuestra mente en ese momento. Fíjate lo poderoso que es eso. Parece simple, parece sencillo, parece obvio, pero no nos damos cuenta que lo que tú y yo estamos creyendo como una limitante, creyendo como algo que es una limitación. Tiene sentido y se siente verdad y real porque en nuestra mente se ha vuelto una verdad real porque tú y yo tenemos el mecanismo de que llega un pensamiento y se siente, se experimenta como real. Ahora, ¿es eso tan real? No. Hace unos siglos, o si quieres, o en este ejemplo, piensa en algún momento en tu vida donde tú hubieses dado algo como verdad absoluta que después te hayas dado cuenta que no era así, sino que tú lo experimentabas así porque así lo creías y después te diste cuenta de algo diferente. Y gracias a que te diste cuenta de algo diferente, pues obviamente la situación cambió radicalmente. Entonces, esto parece absolutamente sencillo, absolutamente simple, pero es supremamente poderoso incluso. Como que sientes que hay algo que hay aquí, que hay algo interesante, que espérate, ¿cómo es esto? ¿Qué poder tiene? Vuelve y escucha este video. Porque entonces yo digo, bueno, listo. Yo tengo, yo tengo esta situación que creo que en mi vida me está limitando porque ta, ta, ta. Y lo que tendemos a hacer es que como lo vemos tan verdad, empezamos a defenderlo, a defender el por qué es así. Sí, claro, mira, es porque mi trabajo, ta, 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 porque yo tengo que pagar la renta, porque yo tengo que pagar esta deuda, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y ahí nos estamos dando cuenta que estamos peleando cualquier otra opción o bloqueando cualquier otra opción de ver algo más, no por la situación como tal, sino porque en nuestro mundo interno así es la situación. Entonces, qué bueno que empecemos a acordarnos y decir, espérate, sí, a pesar de que yo vea esto tan real, sí, a pesar de que yo vea esto tan verdad absoluta, si dejo todo eso a un lado y digo, ¿qué diferente puedo ver? ¿Qué algo más allá de puedo ver? ¿Qué algo más allá se puede mostrar? Y estás absolutamente abierto a que pueden llegarte los pensamientos de siempre, aquellos a los que tú y yo nos hemos acostumbrado. Y llegan y tú dices, ah, no, espera, ¿sabes qué? Yo a ti ya te conozco, déjame ver a ver si hay algo más, déjame ver si yendo más allá de lo que siempre hago, por cierto, puedo ver algo diferente y gracias a que veo algo diferente a lo mejor se puede presentar algo diferente y algo diferente empieza a surgir, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces lo que sucede es que el tema de la autoayuda, el tema de las terapias tradicionales, el tema de todos los movimientos psicológicos y humanistas que ha habido, dice, ah, no, esto que tú dices que, por ejemplo, te ocurrió en tu pasado, esto te pasó, entonces por eso tú vas a seguir teniendo las consecuencias y si no tienes que curarlas, sanarlas, hacer algo al respecto, bla, 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 lo que hace es decir, ah, no, eso que tú pensaste, que estás pensando, que te has acostumbrado a pensar, es real, entonces ahora hagamos algo al respecto. Y eso en lugar de ayudarnos, lo que hace es como darle fuerza a ese monstruo y darle raíz a ese monstruo y decir, uy, no, sí, mira, sí era real, no es un tema de naturaleza transitoria de pensamiento, es, uy, no, 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 esto es absolutamente real, espérate que hay mucho viento. Entonces, por eso el tema del coaching de transformación es, en muchos sentidos, muy, puede sonar algunas veces sencillo, pero es tan poderoso porque va a la esencia de cómo funcionamos y hay una gran diferencia en el movimiento humanista tradicional y por eso el tema del ICG está rompiendo tantos paradigmas y ha tenido, ha cobrado tanta fuerza en el mundo de habla hispana es precisamente por eso, porque responde a una necesidad de entender mejor al ser humano. ¿Cuántos años, décadas incluso llevamos con ciertas teorías y de muchas formas el ser humano estancado? O sea, tenemos unas excelentes condiciones de vida y el ser humano todavía sufriendo depresión, ansiedad, suicidios, conflictos. Entonces, a lo mejor todas esas teorías que tanta gente ha dado, por cierto, a lo mejor no son tales, a lo mejor necesitamos abrirnos a escuchar algo diferente, a ver algo diferente. Y eso es lo que queremos profundizar, y para los que no han asistido, tenemos ese webinar, La Verdad del Coaching de Transformación y cómo tú lo puedes usar ahora, y puedes ir aquí al link que muy queridamente Gigi nos escribió, y es cursosparacoaching.info slash verdad, cursosparacoaching.info slash verdad, es casi hora y media de contenido que sé que te va a ser muy útil si estás explorando el tema de coaching, si quieres dar el siguiente paso, si quieres profundizar esto en tu vida, tienes toda la opción de hacerlo. En esta Aprender Más y Usar de una vez Herramientas, el webinar es totalmente gratis, es simplemente que vayas a www.cursosparacoaching.info slash verdad. ¿Listo? Bueno, que puedas aprovechar que es totalmente gratis, que está al aire, bueno. Y nos seguimos encontrando, mil gracias por comentar. Hola Marí, gusto saludarte, hola Jaime, gusto saludarte, Gigi, como siempre. Bueno, todos los que están acá, igual, sea que lo estés viendo ahora en vivo, sea que lo estés viendo luego, déjame el comentario acá, salúdame, déjame saber que estuviste acá. Si tienes alguna pregunta también hazla, porque en los próximos webinars en vivo las estaré contestando. Y a los miembros ICG, perdón que voy a toser. Perdón, a los miembros ICG, estén muy pendientes en el grupo privado de miembros, porque en un ratico cuando lleguemos al sitio donde voy a ir, voy a intentar salir en vivo. Entonces si estás por ahí, aprovecha para saludar y para, porque vamos a charlar de la exploración que estamos haciendo en el grupo de miembros. Bueno, un abrazo a todos, déjenme el comentario, la carita, el me gusta para saber que estuviste aquí. Un abrazo, chao. Un abrazo. ¡Gracias!